La historia de Malvinas Buenas tardes, buen día, buena noche, buena lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de mi humilde canal Muchísimas gracias por estar acá una vez más, gracias nuevamente, sí, gracias por el aguante El video de hoy es algo que no les enseñan en las escuelas a los chicos Hace no mucho estuve hablando con un par de chicos, chicos me refiero entre 17 a 20 años Y es tristísimo, tristísimo que lo que van a ver a continuación no les enseñan en las escuelas De hecho, uno de ellos me había comentado, esto es una anécdota que le comento antes de arrancar el video Que los profesores, al menos de ese chico, les enseñaban más de comunismo y de populismo que de cualquier otra rama política Ahí te das cuenta que el adoctrinamiento está a la orden del día en la educación argentina al menos Y bueno, así vamos como país Así vamos como país Eso quería contarte nada más Ahora sí, sin más que decir Hace comenzar Cinco ataques guerrilleros en Argentina Era el primero de julio de 1970 Y eran las 7.30 de la mañana en la localidad cordobesa de La Calera En la cual se llevó a cabo lo que sería nombrado por los medios como La Toma de la Calera Este operativo fue realizado por organizaciones llamados montoneros Y algunos miembros de también conocido como el movimiento nacionalista Tacuara Este último descendiente nazi y ambos súbditos peronistas El objetivo principal del operativo era el robo de armamentos Y este factor es algo que se repite en casi todos los conflictos Tomaron así la comisaría, la central telefónica y el banco provincial En este hecho que duró menos de una hora por fallas de coordinación Que es otro factor repetitivo Y como cobarde que son, emprendieron la huida Dejando tirados a sus propios compañeros Y que por consecuencia resultaron detenidos, muertos Y algunos pocos prófugos de la ley en algunas provincias E inclusive algunos países limítrofes Por otro lado y no menos importantes En este tiempo había una dictadura Y estos actos que mencioné También tenía como objetivo mínimamente incomodar a los milicos Y que retome así por la fuerza al poder Nada más y nada menos que Perón 20 de junio de 1973 Ezeiza, Buenos Aires Bandos de izquierda y de derecha peronistas Se concentraban en las cercanías del aeropuerto Para recibir así a su dios Don Perón Que luego de 18 años De los cuales ellos llaman exilio Retornaría a Buenos Aires La gente cada vez era más y más Y se juntaba en el lugar Y claro, la tensión entre ambos bandos crecía Dado a que ni entre peronchos se entienden En fin Esta juventud, como le gustaba etiquetar a sus leales Se llamaban Far y Fab Llegado a las 5 de la tarde Y en un comunicado para sus bandos Don Juancito les pidió Que bajen las armas y bajaran de los árboles Para que la tensión sea lo menos posible También tenía la intención De poder dar un discurso a sus súbditos Pero esto jamás llegó a ser Dado a que se armó la catombe La debacle total Hechos bochornosos Que llevaron a que entre ellos Abran fuego en lo que resultó Un saldo de 13 muertos Y más de 300 heridos Una vez más La historia muestra Cómo se chocan las cabezas Estos infelices Esta operación terrorista De los montoneros Tiene lugar un 28 de agosto de 1975 Y el plan consistía En la detonación A control remoto De una enorme carga explosiva En forma de cono Esta fue colocada En la pista de aterrizaje Del Palomar Si, la unidad militar De la fuerza aérea La detonación estaba ubicada En una parte de la pista Donde fuera imposible Abortar el aterrizaje Poniendo así Potencialmente Vidas de las casas De los civiles Alrededor En peligro Que afortunadamente Y por buen accionar Rápido de los pilotos No pasó a mayores Y no murió más gente Que los mismos Que estás viendo en pantalla Todos uniformados Ahora digo yo no Para poder lograr esto Alguien Tuvo que darle acceso A la unidad Para poder ir a realizar Un hueco En el medio de la pista Y que nadie lo note Y cargar explosivos Para mi Alguien dentro de la unidad Tenía el culo sucio Que de momento No estoy averiguando Quién es No sé quién es Pero es más que seguro Dos dedos de frente O no Continúo El avión llevaba 85 uniformados Entre ellos Miembros de la policía federal Y gendarmería A las 13.05 El TC-62 Comenzó su carreteo Y tras recorrer Casi toda la pista A 200 kilómetros por hora Detona el explosivo Y ahí Con rápida maniobra Pone la trompa Hacia el piso En lo que La chancha Porque así le dicen También al Hércules Aterriza Quedando en llamas Y lo que ves En pantalla No me detendré mucho A tratar este tema Dado que ya hay un video Dedicado con detalles En este canal Dale No seas paja Y anda a verlo Aunque de igual forma Te lo voy a resumir En dos párrafos Corría el 5 de octubre De 1975 Y es conocido Como el ataque Al regimiento De infantería De monte 29 Que los guerrilleros Lo llamaron La operación primicia Y fue la mayor acción De la guerrilla En la historia argentina La organización De montoneros Atacó el regimiento Y asesinó A 10 conscriptos Entre los soldados Destacados Del enfrentamiento Estaba el negro luna Quien cayó en combate Y tiene murales Por todo el país Por último No menos importante Es que ese encuentro El paso De las guerrillas Dentro de la unidad Fue a manos De un soldado Traidor Que luego Por suerte Fue abatido Dale No seas flojo O floja Y anda a mirar Este video Está bueno Otro tema Que ya hay video En este canal Y sugiero Que vayas a verlo Y también Te lo voy a resumir Un poquito Durante casi dos días El grupo Del ejército revolucionario Más conocido También como ERP Tomaría el regimiento De infantería Mecanizada 3 de la tablada Este conjunto De personas Eran unas 46 Entre ellos 40 hombres Y 6 mujeres Y es más de lo mismo Quisieron entrar al lugar Con el objetivo De robo de armamentos E incomodar Al gobierno de turno Que estrenaba La democracia Estamos hablando De Raúl Alfonsín Quien recorrió El lugar Mientras aún Habían tiros De por medio En este hecho Fue el mejor registrado En cuanto a la combinación Entre policía Y ejército Trabajando conjuntamente Contra los zurdos En fin Video de crónica En youtube Tienes para rato Pero primero Anda a ver mi video Para entender mejor Este tema Sin dudas Te va a gustar En fin gente Muchísimas gracias Por llegar hasta esta instancia Del video Y aunque no lo creas No es Todos los ataques Que han pasado En nuestro país Por mano De los montoneros Zurdos Guerrilleros Como quieras decirlo Si querés Una segunda parte Vamos a ponernos Un objetivo De mil likes Acá En el En el video Así que Compartí el video Y eso ayuda muchísimo A que yo pueda Hacer más contenido Así que vamos Por la parte 2 Cumpliendo objetivos Me dan una mano Con eso Compartiendo Simplemente Y nada más gente Muchísimas gracias Nuevamente hasta llegar acá Mi nombre es Gustavo Alegre Ya saben Todas las redes sociales Por acá No sé por donde está apareciendo Y otros Vídeos Si quieren ir al canal Ahí van a encontrar Muchísimo más contenido Que quizás Algún que otro Vídeo Les vaya a gustar Así que Nada gente Mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal Del Justy Pásate por Territoriorock.com Si es que te gusta El rock y el metal Y nos estaremos viendo En siguientes videos Muchas gracias Bye Bye